Lo interesante de esta parte, digamos, de la década, es que hay un montón de herramientas gratuitas para nosotros que somos nuevos emprendedores. Bastantes. Que inclusive nos pueden hacer duplicar o triplicar las ventas. El tema es que no los conocemos y si los conocemos no sabemos cómo usarlas. Entonces, lo que queremos hacer ahorita en la clase es que ustedes me pregunten, ¿cuáles son esos problemas? Yo de repente les puedo dar algunas soluciones de manera práctica y gratuita, a través de este tipo de herramientas. Entonces, recuerden, ustedes quieren conseguir clientes, pero quieren sacar información de sus clientes. ¿Qué problemas tienen o podrían tener en el futuro? ¿Cómo puedo administrar una base de datos? Ya, ok. Entonces, Buffo, de alguna manera te puede servir para, digamos, recopilar información. Ahora, tu negocio... Vamos a ponerlo acá. Acá está, ¿no? ¿Me repites tu nombre otra vez? Sí, una... ¿Tu nombre otra vez? Alonso. Alonso. Ok. Yo expliqué un poquito el tema de formularios, pero me fui por el lado del internet, ¿no es cierto? Entonces, estaba hablando sobre el tema de página web, estaba hablando del tema de Facebook. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en un negocio como restaurantes? La gran mayoría de clientes, ¿cómo llegan? ¿Por qué lo ven o recopilar información? Llegan de manera tradicional. Llegan al local o llaman por teléfono. Entonces, tengo que, de todas maneras, si voy a hacer CRM, hacer formularios, pero también de manera física. ¿No es cierto? Una pareja de señores de 60 años no le vas a mandar un formulario en bufo, ¿no? No necesariamente van a entender eso. Pero son clientes. Entonces, lo que te he explicado es una forma electrónica de conseguir formación de cliente, pero tenemos que también enfocarnos en las formas tradicionales, ¿correcto? Entonces, vamos a trabajar todos, ¿no? Alonso abre su local el día de hoy. Llegan personas, atienden, consumen, se van. Pero yo creo que lo que quiero es que esos clientes vuelvan. O quiero saber qué cosas se les pareció bien, se les pareció mal. O que recomienden a otros amigos. Quiero, de buena manera, recolectar información de ellos. Su nombre, su correo, su teléfono. Y si puedo, algunos otros datos, como de dónde vienen u otras cosas. Entonces, entran al restaurante, ¿en qué momento puedo sacar esa información? En la entrada les agarro y les digo, ¿ya en este formulario antes de comer? No puedo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué tengo que darte información mía a ti? ¿Por qué? Porque yo tengo que dar información a alguien que no conozco. Yo he venido a comer, estoy pagando por comer y es lo único que quiero hacer. No quiero darte información. Entonces, ¿qué sucede acá? Entonces, tenemos que trabajar lo que se llaman las técnicas de persuasión. En inglés le llaman win-win. Yo te voy a dar a ti. Tú me estás pidiendo a mí que te dé información personal. ¿Correcto? Yo de alguna manera ya sé como cliente que esa información tú la vas a utilizar para hacer promociones. O sea, en otras palabras, tú estás ganando. Pero ¿yo qué gano? Yo como cliente, ¿qué gano? Una futura cortesía. Ah, perfecto. Entonces, ese formulario que voy a trabajar tiene que estar, de todas maneras, enganchado con un beneficio directo por el cliente. Porque el que va a hacer el acto de llenar o no es justamente esta persona. Entonces, ¿cuál es su nombre? Fabricio. Fabricio. Entonces, Fabricio dice, por ejemplo, una cortesía. Entonces, puedes poner... Hay muchas formas de hacer eso, ¿no? Digamos, ¿qué hace, por ejemplo, Incafarma? ¿Alguna vez han comprado Incafarma? ¿Y qué les pide a ustedes? El N.I. Así es. Para bien o para mal, uno se puede conectar con la RENIEC y fácilmente con el N puede sacar el nombre. No necesariamente otros datos. No necesariamente. Pero de alguna manera, lo que hace Incafarma con otras empresas es justamente CRM. Pero yo, ¿por qué le doy mi DNI? Justamente porque me están regalando algo. ¿Correcto? Entonces, ahí tienes varias maneras de trabajarlo, ¿no? En el momento que la persona... Si fuera un local en el cual la persona llega al mostrador y compra el producto, en el momento que se hace el boleto de la factura, sí es fácil hacer la técnica de Incafarma, ¿no? Es, lo voy a afiliar a la base de datos para tener un descuento en la próxima compra, pero requiero su nombre, correo o teléfono. Entonces, y en ese caso se puede trabajar con UFO también, con Excel. Tranquilamente. De hecho, en ese escenario, porque no es el caso del restaurante, pero igual de todas maneras lo quiero trabajar, usamos una herramienta que se llama los formularios de Google. No sé si alguna vez lo han utilizado. ¿Han utilizado alguna vez hacer un Word o un Excel en Google, en Google Drive? De repente, ¿alguno de ustedes? Ok. Entonces, Google Drive, que es un servicio gratuito para todos los que tenemos una cuenta de Google o tenemos un correo de Gmail, que en este caso es lo mismo, permite también llenar formularios. No sé si alguno de ustedes han llenado formularios, formularios de Google, que están acá. Estos formularios de Google son muy parecidos a UFO. En el sentido de que pones el formulario, pones las preguntas, etcétera. Pero la ventaja de Google es que automáticamente me lo manda un Excel en línea, en el Excel de Google. Tendría que hacer un formulario para que veamos el efecto. Entonces, tengo muchos alumnos que cuando tienen clientes en el mostrador, tienden a trabajadores. Los trabajadores abren el formulario y llenan a través del cliente la información. Y eso automáticamente va a un Excel o un Excel compartido y ese es el compartido, como se llama, lo maneja el dueño. Nosotros, ¿por qué no hacemos lo mismo? Nosotros tenemos unos formularios de Google. Solamente lo voy a mostrar para que te den un poco la idea. Y cuando tenemos personas interesadas en nuestros servicios, los aprendedores, automáticamente se llenan en unos formularios que están acá. Entonces, esto se llena automáticamente. Pero, ¿cuál es la ventaja? De que ha habido un equipo que los ha llenado manualmente, digamos, en el mostrador. Y otro equipo, digamos, que son ustedes, que son la gerencia, que automáticamente tienen toda la información actualizada. Entonces, de esa manera ustedes pueden tomar otras decisiones o promociones o lo que deseen.